Sí, no, no, sí, le voy a descubrir el rostro porque la idea es esa, no saber quién está detrás de la banda, que la gente escuche la música y no se distraiga. Sigue siendo complicado el tema independiente, o sea, de hecho el mercado comercial tiene radios, es un tema comercial, a veces hay que invertir y todo esto. Felizmente hay internet y hay otras formas de difundir y hay centros culturales que también apoyan esto. ¿Sigue siendo difícil o crees que ahora es más fácil tener una banda independiente y no sufrir estos problemas que se sufrían antes en el circuito musical? En realidad depende de cuál sea tu expectativa. Tener una banda independiente la puedes tener, si es que tienes el tiempo y la gente con quien poder hacerlo. De ahí para adelante ya es diferente, ¿no? Pero no veo mucho obstáculo. De hecho sería bonito que existiera una emisora en FM que nos tenga en cuenta, pero no pasa. No hay, digamos, no hay ni siquiera programa, algún programa independiente de música. Sí, pero ahí que ya hay alguno, pero no lo suficiente. Ajá, es necesario más quizás. Sí, yo creo que sí. No hay suficiente internet tampoco me imagino. Pero no, en internet es in loco porque Vitalos ya tiene su página web y hace un tiempo, bueno, no mucho, y han llegado comentarios de otros países, de Europa, preguntando, oye, ¿cuándo vienen por acá? No, así. Sí, gente de afuera. Y digamos, ¿han tenido alguna relación o contacto con bandas, de repente, no sé, empresarios, gente del circuito internacional que les interese las bandas del Perú, ustedes sobre todo? Yo creo que en un futuro, sí, la banda es nuevecita, como te digo, hace creo que menos de un, casi un mes nomás que fue que nos presentamos por primera vez. Ajá. Y en algún momento pues alguien nos pasa a la voz para hacer un concierto por ahí. Ajá. Entonces.